¡Hey! Bienvenidos gente de todos rincones de lagaxi a este vídeo en Star Wars Battlefront 2 y estamos aquí donde le dejamos la última vez que os dejé ahí con toda la ansia de la muerte, literalmente, se hizo un vídeo super corto porque quiero hacer que la batalla de este último episodio, la batalla de Yaku sea espectacular, realmente no sé si es el último episodio, yo quiero pensar que sí, no quiero que me pase como en Dishonored que dije, es el último episodio y quedaban como 4 episodios más o 4 capítulos más, así que bueno, lo dicho, vamos a empezar un combate aéreo que tenemos que hacer ahora, así que venga, a por ellos. Vamos, a por ellos. Hostia, como mola, tío, en vez de salir un R2 sale, o un R3 sale, sale el robot de esta tía, como mola, 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 a ver, hay que ir ahí, ok, voy a salir primero. Me están disparando, deberías cubrirme compañero, ay, 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 es que debería cubrirme mi compañero, no sé, no sé qué está haciendo. Que vamos a ir a por los cruceros. Los caminantes. Los caminantes. Oh, esto es lo de, ah, qué guapo, o sea, que estamos peleando como si fuera Battlefront esto. O sea, como si estamos, oh, esto es el mapa, ¿no? Es el mapa de Battlefront, LOL, como me gusta el guiño, ¿habéis visto el guiño? O sea, somos como los refuerzos aéreos que había en ese mapa, LOL, y el tema de los caminantes que nos están diazmando, ¿lo veis? Hay dos caminantes, LOL, como mola, y me han dado un logro, ah, sí, que hiper sustáis, como mola, tío, eh, sí, pero como aterrizo ahí, que huevazos. Gua, que guapo, o sea, literalmente, estamos haciendo como si esto fuera el combate, de ya culo, aunque lo he dicho, eh, vaya huevazos, y la escalera, ¿de dónde salió la escalera? La escalera no sale del caza, eh, o sea, la escalera no es... Buena compañera, buena. Ahí, que me equivoco a botón. Vale, vale. Voy a abandonar la torreta. Ahí, gracias. Eso, no te quedes bugueado ahí mirando. Vale, interactúo con esto. A ver. Venga, déjame señalar, déjame... Ahí. Hostia, que raro se ve. Ahí. Dispara, ¿no puedo? Me cago en la madre que me parió. Dispara muy adelante. A ver, bueno, primero vamos a ir a disparar lo que hay que disparar. Eh, venga, déjame disparar, déjame disparar. Tiene un cooldown, me cago en la madre que me parió. Sí, pero primero hay que acabar con los AT-STs. Ah, acaba con esta nave. Ahí. Vale. Vale. Vale, F2. Vale, F2. Si yo quiero dispararles, el problema es que no puedo. Madre mía, chaval. Lo tengo. Ah, por él. Fuego. Vale, un caminante menos. Eh. Ahí. Vale, F2. F2. Pilla. Vale, venga, venga, venga. Sal de ahí, sal de ahí. F2. AT-AT fuera. S-T-T debería caer. Fuera, 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 fuera. Vale. Uno más y ese caminante estará acabado. ¿Uno más? LOL. Bueno, pues nada. Puesto. Y los AT-STs se han buggeado un poquito, ¿no? Se han buggeado. Ah, lo he desbuggeado. F***. Hola. No sé qué decirte, ya estoy muerto. Lo está disparando, lo estoy pidiendo, ¿no? No está disparando. Eh, ¿qué tal? ¿Te has rendido ya? Se ha rendido, ¿eh? O sea, lo he dicho, ¿eh? Bueno. Yo los mato ya. Ya que me... Eh, eh. Vale, no. Retira táctica. Retira. Cúrame. Cúrame, cúrame, cúrame. Thank you. Me da un huevo de vida, Dios. Lo habéis visto, ¿no? No me esperaba que me diera tanta vida de golpe. Vale, vale. Venga, 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 venga. Vale, ese día caer. Ahí estamos. Venga, venga, salir de ahí, salir de ahí. Morir. Venga, vamos. ¿Sigues ahí, comandante? Ah, que esto va a ser como en... Ahí estamos. ¿Quién me está disparando? ¡Woo! Wow, 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 wow. Eso ya son palabras mayores. Bienvenido al Corbus. Vale, vale, venga, 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 vamos. Ayúdalos a llegar al Corbus. Protegerle, 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 protegerle. Vamos, 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 todo el Corbus, todo el Corbus. Yo no, ¿verdad? Vamos. Uy, vale, yo no. No puedo entrar en mi propia nave. Qué triste. Madre mía, chaval, mía, está en la mierda ya. Toda la pintura que le hemos hecho a esta raja. Venga, vamos, 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 vamos. Mueve el culo. Vaya cabeza, tío, esto está duro. Estaban por aquí, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Venga, al aire, que hay que vencer a los enemigos y ayudar a los compañeros que están en otro lado. Ahí, ahí. Que apunte hacia detrás para que no se vea la animación cortada, ¿no? A tope, a por ellos. ¿Dónde estaban los otros que requerían de ayuda? Cómo mola, tío. Me mola un montón esta batalla. Yep. ¡Tú, tú! ¡Uh! Ahí, ahí. Veo y me paso hasta la nave. ¡Ay, ay, ay, ay! Me están disparando. ¡Hostia, Wetch! He escuchado a Wetch así como se me han encendido los ojos, chaval. Vale, acabar con ellos. Ven aquí, bombardero. ¡Ah! Dios, muévete. ¡Vamos! Abrirse paso sobre la formación enemiga. Vale, otra misión más. Veo que nos van dando misiones. Cada dos por tres por ahí. Vale, vale. Mola, mola, mola. Supone que esta es la batalla más salvaje, ¿no? Que ha peleado la república. Comandante, el destructor estelar abatido está desplegando bombarderos en una instalación de investigación imperial en la cordillera del carbón. ¡Uh! ¿Qué dices? ¿En serio? Las instalaciones son un objetivo clave para la república. Aiden, conseguimos detener a esos bombarderos dentro del hangar. Buena idea. ¿En serio? O sea, ¿salen bombarderos desde aquí? Que están en la mierda. Venga, va, va. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Madre mía, tío, Aiden. Es más lenta, vamos, imposible. Me gustaría cambiar de arma. ¿Hay algún alijo de...? Mira, hay un alijo. Abrime la caja. Que hay que cambiar de armamento. Que a mí este armamento me mola. La cura me mola. Pero el resto no. Vale, a ver, un momento. La cura me la voy a dejar. Lo que voy a ponerme es el escudo. No, hostia, no puedo poner el escudo. Es cierto. Porque si no, no tengo la cura. Bueno, la cura es como un escudo. Lo que voy a hacer es ponerme la escopeta. La escopeta, sí. El detonador me lo puedo dejar. Y esto me lo voy a cambiar por... La pistola. Vamos a ello. Qué pocas armas hay en el juego, tío. Súper pocas. Pues bueno, pues peleamos. Ala, hasta luego. Bueno. Hay lanzadores de cohetes en algún lado. Oh, vale. Vale, hasta luego. Vale. Avanzamos. Es un lanzacohetes. A ver, cuidado. Vale, cuidado. Avancemos con ojo a vizor. Ven aquí. Vamos. Ahí, 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 ahí. ¿Alguien más? ¿Quiere hablar conmigo? Ya, mirante. Sal de ahí. Vamos. Y te dejamos rendirte. Gilipollas. Vale, venga, venga, venga. Qué suerte que hayan detonadores de motos, ¿no? Uy, esto huela de este... Qué suerte, ¿no? Lo que me sorprende es que aún tengan... Encuentra armas pesadas, ya. Ay, ay, ay. Vale, la cago yo. Le he cago por salir de la esta. Tenía que haberme quedado disparado con el cañón ese que estaba ahí. No, pero, en serio. ¿Cómo cojones pretenden que me enfrente yo a un Tai? A ver. Para empezar, te agate esto. Seguro que no lo vieron venir. Pues, realmente, sí. Porque ya se han montado estas defensas. Tienen que haber visto venir esto de lejos. Vale, venga. Bájate de la torreta. Eden, que tenemos que... Trabajar. Mira el robot, tío. Tiene que estar súper a gusto ahí con la batería. Ahí cargándose. Pero, si no quedan... Pero, si no quedan... Pero, si no quedan... Sí, pero... Ya no tiene sentido. Ya quedan... A ver, ya no tiene sentido poner detonadores. Sí, ya no quedan bombarderos que sean útiles. Para qué... La nave está destruida. Ya no renta a poner... Bueno, vale. Es que ya no renta a poner... Yo creo que no renta ya a poner detonadores. Pero, bueno, vale. Van a venir enemigos, apuesto. Me cago en la madre que me parió. Pues no dejas de disparar. Vale. Mierda. Ah, si me lo como. Vale, venga, 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 venga. Peleamos, peleamos. A tope. Podemos vencerlo. Podemos reventar esto. Oh, Dios. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Vale, vale, vale. Todos enemigos eliminados. Por ahora. Joder. Espera un segundo. Tengo una idea mejor. Te lo regalo. Venga, vamos. Vamos a pasar la nave. Tenemos que ir a nuestra nave. Vámonos. Uf, eso espero. Venga, 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 venga. Vámonos. 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 Ah, pero un coerazo. Mi nave ahí. Ah, ha traspasado. Pues realmente mi nave se iba a tomar por saco. Sí, la hacía. Pero bueno. Venga. Ay, 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 ay. Vamos. Ojalá haya bastantes detonadores. Ojalá. Pero no rentaba detonar ya esa nave, tío. No quedaban cazas útiles, para decirlo de esta forma. Coño, es Leia. O no, no es ella, no es ella. Para decir la voz de Leia. Bueno, más o menos. Voy a acabar con los cañones del destructor, porque si no va a volar tu padre aquí. Bueno, pero ¿cuántos cañones le han puesto al destructor aquí abajo, tío? Sí, hay demasiados, para mi gusto. Hay que subir ahí arriba, sí. Ah, venga, sí, hombre. Hay que ir por toda la batalla, ¿sabes? Madre mía, chaval, ¿pero qué es esto? A que nos abaten. Apuesto a que nos disparan y nos abaten antes de llegar. O destruyen el crucero. Llega al crucero de tu padre y lo destruye. Apuestas. Mientras llego. Uy, ¿qué ha pasado? Uy, se ha minimizado el juego. ¡Vaya! No me lo esperaba. Vale, no ha sido un crucero, pero sí que lo abaten. Se ve la esta de apuntar. ¡Lo sabía! ¡Lo puto sabía! ¿Dónde está mi nave? El almirante envía bombarderos a por el Corpus. Primero tendrán que pelear contra nosotros. Acabemos con ellos. ¡Es tu padre! ¡No, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Venga, por ellos! ¡Cañones preparados! ¡Juego! ¡Bombardero abatido! ¡Impacto! ¡Uf! Me he quedado un bombardero. He perdido el bombardero. No sé dónde está. Soy ciego. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hasta luego! ¡Uf! Vale, pues a por ellos. No hay ningún tipo de problema. O sea, ¿cuál es el problema? ¡Ahí! ¡Uno menos! ¡Hasta la vista! ¡Uf! ¡Más bombarderos! A por ellos. ¡Cazas! ¡Fuérmen detrás mía! ¡Y protejanme, por favor! ¡Mientras voy a por el bombardero! ¡Ahí, ya, tío! ¡El imperio y sus almirantes! ¡De verdad! ¡Siempre lo diré! ¡Los almirantes del imperio son deplorables! ¡Como se nota que hay que hacer una reforma interna en todo el imperio! ¡Ay, ay! ¡Se aproxima otro espadrón de cazas TIE! ¡Venga, vamos! ¡Hay algo distinto! ¡Son defensores TIE! ¡Oh! ¡Lol! ¡Hacks! ¡Ah, Hacks! ¡Perdón! ¡Digo Hacks, pero es Hacks! ¡Lo sabía! ¡Sabía que era él! ¡Digo, aquí si quieres poner a alguien en tocho, pones un interceptor! ¡Aunque me he esperado un defensor TIE! Solo por hacer la... ...la bromilla ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡A mí no me fijas, eh! ¡A mí no me fijas tú! ¡Hady, pollas! ¡Fija a tu padre! ¡Venga ahí! ¡Cúrame, cúrame! ¡Venga, vamos! ¡Toma! ¡Muerte! ¡Hacks! ¡Muerte, Hacks! ¡He matado a nuestro compañero! ¡Hasta luego! ¡No merece la pena! ¡Lo debo intentar! ¡Ahora me ve! ¡Hasta luego! ¡Vale! ¡Retirada! ¡Salvar el Corvus! ¡Hostia! Pues yo pensaba que el Corvus caía, porque en el mapa de Jakku hay un Corvus reventado. ¡Venga, chaval! ¡Qué odio, ¿no? ¡Joder! Todos los Turbocañones ahí. Bueno, Turbocatrías, mejor dicho. ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Voy a ir por el... ¡Oh! Estoy viendo que no le pase nada al droide. ¡No, droide! ¡Droid! ¡Ah, vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, va! ¡Oh, cómo mola! ¿Va a ser un combate encima del casco de la nave? ¡Oh, pues porque yo lo flipo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué arma ha mandado? ¿El francotirador? ¿Qué es más esto? ¿Una caja? Aquí en medio. Con dos cojones. Me han cambiado las cartas. ¿Qué es esto? Ah, esto es la cura, nada. La cura... Eh... Las granadas. Y esto, lo de que me curo más rápido. Es que es la mejor combinación. Y esta arma me gustaría cambiármela por algo más... Útil. Me gustaría ir con la pistola. Pero a lo mejor me voy con el francotirador este. El que tengo puesto. La modificación de la 280. Sí, vamos con esto. ¡Vamos, droide! ¡A por ellos! Madre mía, cómo mola los cañones, ¿no? Este tipo de cañones creo que son de un destructores de la MK2. No es de una MK1. Los MK1 tienen cuatro cilindros. ¡Hasta luego! Pues yo no los veo. Ah, yo no los veo, yo no los veo. Esa arma mola un huevo. Es un francotirador mola un montón. Disparar súper rápido. Creo que esta arma la tengo en el multijugador. ¡Lol! Pues tengo que usarla más. Bueno, un montón esta arma. ¿Qué cojones? Vale. No me he puesto la cura. Me la he quitado, ¿verdad? Pues he retrasado. Vale, vale. A ver, que realmente los sensores me gustan más. Por el tema de que puedo ver a mis enemigos. Pero es que... Por algún motivo... Tengo 100 de vida. No tengo 150. Ay, que me está disparando. Me cago en la mansala. Vale, cuidado. Vale. Cuidado. Es que esta arma me gusta porque sí me gustan las armas de... Cuanto más rápido des el gatillo, mejor, tío. En plan bordo. ¡Vamos, vamos! Venía por mí. Ahí, ahí. Sin cabecita. Vale, a ver. Ahora que tengo munición ilimitada durante X tiempo... Aprovechémosla. Vale. Avanzar. Hay una ahí delante, ¿eh? Cuidado. Vale, he muerto. Vale. Joder, lo de enemigos que hay aquí. Hay un montón de enemigos. Cago en la mansala. Menos complicado porque no hay tanques, pero... Me cago en la mansala. La de enemigos que hay. Venga, 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 venga. Vamos, venía por mí. De negarme, que no entre. Venga, vamos. Darme guerra. Uy. Ahí, ahí. Venga. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Tranquilamente, tranquilamente. No pasa nada. Vamos con tranquilidad. Ahí, ahí, ahí. Ahí. A ver, tú, pesado. ¿Qué es un pesado? El francoteado, sal de ahí. Gidipollas. Venga, vamos, 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 vamos. Granada. Uh, de verdad, me está gustando un montón esta arma, eh. No ha ni me dio en broma. A lo mejor me subo al especialista. Pero me lo llevo en plan a saco. Te lo juro. O sea, me coge el especialista y me lo llevo en plan a cercanía. En plan, para disparar, sí. Sí tengo esta arma, claro. Sí o no. Joder. ¿Aún quieres salvarla? Yo lo mando ya a tomar, por culo. Thank you. Venga, a la puerta. No puedo matar a nadie. Lol. Venga, venga, a por tu padre. Vamos a darle una paliza a tu padre. Vamos a matar a tu papá. Oye, tu papá es jodidamente retrasado. Al puente me mando. ¿Qué? Vaya cara tiene. Almirante. La hora del imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Un intento de rescate. Debo rechazarlo. Toma. Debo serlo. Raks también quiere que me vaya. Este es mi lugar. He dado mi vida por el imperio. He luchado por él. Ya lo voy a ver caer. Acuesta a creer que esto sea lo único que queda. Eso es todo una fase de un cómic. Dios, no una nebulon. What? ¿Y esa nebulon, chaval? Qué rápido que haya la nebulon, ¿no? ¿Viste la debilidad del imperio? Y no dejaste que te consumiera. Eso te hizo más fuerte. Por eso ahora vas a irte sin mí. ¿Te quieres estar con mi hijo? No, yo no. Pero tú sí, Kaiden. Mereces vivir en paz. Toma. ¿Vola? Porque tu padre es... O sea... O sea... Literalmente la ha querido matar desde un principio. Porque si no a Husk no le habría dicho... ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que pasó en... Tu planeta natal. Oye... ¿Y mi arma? Hasta luego. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Muy, muy perdidos. ¿Estás ahí? ¡No! ¡Corre! ¡Dios! Vaya hostia. ¿Eso era una deslizadora o un Tai? Era un Tai. Me ha parecido que era una deslizadora. ¿Nos vamos a disparar en un misil de concusión? ¡Vaya un montón! ¡Ah! ¿Es una cápsula de escape? ¡Misous! Las cápsulas de escape del Imperio no son así, ¿eh? O sea... ¡Vaya hostia te vas a meter! ¡Hasta luego! ¡Vaya hostia! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hemos ganado! Bueno... No sé qué es cierto, ¿eh? ¡Ah! ¡Viene el beso! ¡Dale un beso! ¡Sí! ¡Dale un beso! ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala morreazo! ¡Hala morreazo! ¡Hala morreazo! ¡Hala morreazo! El droide dice que estás viva. ¿Eso parece? ¿Cuando has oído el droide? A avisarles. Vamos, tienes que ver esto. ¿El que va a ver un crucero destruido? Porque si no, no sé qué coño va a ver. ¡Hala morreazo! ¡Madre mía, chaval! La música, ¿no? Esto fuerte para que... Salte el copyright, ¿no? ¡Madre mía, chaval! ¿Pero qué es eso? ¿Eso te parece bonito? No, no me toques la polla. Es un destructor destruido. Tu padre está muerto ahí dentro. ¡Bravo! ¡Bravo! Película de drama. 2017. Perfecto. No veo ningún problema. Ni uno. Décadas más tarde. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Décadas. O sea, más de 30 años, imagino. O sea, puede suponer que son payas de... No sé. ¡Hostia! Vale, está Kylo Ren, sí. Si está Kylo Ren... Mal asunto. Hostia, pero hemos empezado el DLC o algo. Pues si está Kylo Ren, es que... Eso ya está en la nueva etapa de... Del poder de la fuerza. No entiendo nada. ¿Por qué Kylo Ren va por ellos? ¿What? Ah, no. Que Kylo Ren contacta con la tía. Vale, vale, vale. Ah, tío. Todo tiene más sentido en mi cabeza. ¿Qué? ¿Y esta entrena a sus pilotos o algo ahora? Ah, hola. Le estábamos esperando. Llévene con el prisionero. Claro. Por aquí, por favor. Aquela prisionero es la... Verso. Ah, no. Es que es el de él. Porque como no sea de él. Tiene que ser de él. Sí. Del Miko. Sí. Uuuuh. No sé de quién estás hablando. A ver, a ver. Esto me interesa un huevo. No sé por qué. La nueva saga no me gusta. Pero esto me interesa. No sé por qué. Me interesa un montón. Uuuuh. No voy a contarte nada. Qué guapo, ¿no? ¿Crees que esta nave te protegerá? Que te mantendrá a salvo. Uuuuh. Qué guapo. Pero estoy en este lc, ¿eh? Lo digo porque ya... Por dejarlo aquí, no sé. ¿Dónde empezaste? Vamos a seguir un poquito. Pues... O no sé. Bueno, espérate. Es que realmente no lo sé. Espérate un segundo. Vamos a dejarlo aquí. Porque no tengo ni idea si hemos empezado DLC o algo. O sea, parece como una misión o final. No sé si seguir. O sea, tengo miedo. No sé si seguir o si dejarlo aquí. Llegamos 30 minutos. Bueno, sigamos un poquito. Como no pone misión, sigamos un poquito y si ya nos indica que es DLC. Uuuuh. ¿Scarif? ¿Él estuvo en Scarif? Mis cojones. ¿Te sientes valiente? Uuuuh. 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 ¿Él empezó en Scarif? Pero si todos de Scarif murieron, ¿no? No escapo nadie. Lord Santheca tiene el mapa hacia Skywalker. ¡Oh, oh, oh! No sé de qué me estás hablando. ¿A dónde se lo llevó? ¡De un minuto! A ver. Voy a parar un poquito y si no me revientan. Hostia, qué guapo, tío. No he esperado una misión de este palo, tío. Aunque sea en plan... Uuuuh. ¿Qué es por aquí? ¡Oh! Dejad de huir, cabrón. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? También estuviste... Bueno, sí, claro, estuviste en Endor. Hostia, como mola, ¿no? Como final de campaña esto. ¡Qué guapo! ¡Hostia! Hostia, esto está muy guapo. O sea, esto para ser un shooter está muy guapo. O sea, porque esto realmente es un shooter. Hostia, hostia, hostia. Esta misión es muy de poder de la fuerza o algo así. Esto, no, en broma. Esto como principio para el poder de la fuerza me lo había un huevo. Venga, hasta luego. Hostia, ¿os imagináis que este señor, o sea, el de él, de repente no lo matan, se une a Kylo Ren? Bueno, hay un montón y de repente verlo en la octava película con el mirante de Kylo Ren o algo. O en el DLC, a lo mejor es un malo, ¿quién sabe? Vale, por aquí no es. Uuuuh, aquí comentan cosas de la hija, tío. Que hay que ir por... Ah, por el ascensor, claro, hay que seguir a la esta. ¿No? ¿Por dónde hay que ir? Es que realmente no lo sé. ¿Qué hace una de X aquí? Se la va a pegar, tío. Porque lo que he hecho es seguir para acá, subo por aquí y ya está. O sea, no puedo seguir más. Es que esto ya es... No entiendo nada. Porque esto ya es final de mapa. No, por aquí tampoco es. Hostia, madre que me parió. Que quiero... Que esto no quiero que dure más de 40 minutos. ¿Qué está pasando? De verdad, ¿eh? No sé qué está pasando. Tengo que ir a algún sitio. Si tengo que ir a ascensor, ya estoy en el ascensor, o sea... ¿Por qué he venido de aquí? No, o sea... Ah, vale, coño. Joder, qué retrasado. No me he dado cuenta. Uy. What? Creo que el que hizo el modo historia... Ya has estado aquí antes. Si. En lo del emperador. ¿Qué quiere decir? Uy. Ah, los bichos. Esto de mierda. A ver. A ver qué nos cuenta este señor. Me cago en la más sala, tío. Kylo. Kylo, tanto tiempo no trasele la mente en la vida real, ¿eh? O sea, a mí no me toques los huevos. Ahí, ahí. Estoy gastando un montón de energía. Hostia, qué final más raro, chaval. No puedo hacer nada, ¿eh? ¿Cómo te encontraron? Uh. ¿Por qué volviste? Pero volvió por algún motivo. O sea, quiero saberlo, tío. Vardos. ¿Qué pasa con Vardos? ¿Familia? What? Joder, Kylo, no sé... Ah. ¿Ha peleado contra soldados de la primera orden? ¿Por qué? No tiene ningún sentido que pelee contra soldados de la primera orden. Hostia, a mí no me jodas. No tiene ningún sentido que pelee contra soldados de la primera orden. A ver, que me pongas soldados sin PS aquí, vale. Pero soldados de la primera orden. Vale, uno menos. Ah, ¿estás peleando entre ellos? Está con la más, ¿no? ¿Por qué estoy matando a todo el mundo? Coño. Bueno, tías. Vale, vamos para allá. Que a lo mejor solo tengo que ir para allá y esto, tío. No sé. No. ¿Dónde hay enemigos? Es que con la mierda esta de lo que está moviendo en pantalla la verdad es que no veo una mierda. Ya está. No hay más enemigos. ¿Qué tengo que hacer? O sea, que... Que supone que el juego quiere que haga. Ah, bueno, vale. Entiendo. Uh. Entiendo. Vale, estoy viviendo sus recuerdos. O sea, básicamente estoy viviendo también incluso que mató a su... O sea, como una especie de... Ay. Kylo Renayor resistencia. LOL. Hostia, pero esta misión duró un huevo, ¿eh? O sea... Si me acuerdo, seguramente lo que haré será cortar la parte de... del final de Jakku. Y luego seguiremos a partir de ahí. Porque este episodio va a quedar súper largo, tío. Y tampoco es plan madame ya como moga, chaval. Espera, espera, a ver si al final me voy a morir. Lo que no entiendo es porque estoy pensando también con soldados de la primera orden. Es una cosa que no entiendo. Ay, me están disparando. Ay, ay. Cúrame, cúrame, cúrame. Sí, seguramente haré eso. Si veo que se queda muy largo el episodio y lo que hago es cortarlo y ya está. Venga, hasta luego. Hostia, vale. Aunque me parece muy mal eso de que tú no te avisen, O sea, no de que te avisen que cuando se acabe un episodio sino que me explico. Me parece muy mal lo de... Que este recuerdo lo empiece sin que en plan me lo indique ni nada, ¿sabes? En plan... Porque creo que esto es de... Hostia, cuánta agua, tío. Creo que esto es del DLC. Y si es del DLC me parece muy mal que me haya hecho empezarlo sin ni siquiera yo decidirlo. Ya está, ¿no? Que queda alguien. Ah, sí, me queda alguien ahí. Hola. Hasta luego. ¡Gilipollas! A ver. Venga, arriba. A por ellos. A ver. Voy a esconder un momento y me curo. Aunque sea muy poquito. Aunque me cure solo 20 me quiero curar. Es que no veo enemigos, os lo juro. O sea... Con todo lo que hay en pantalla la mierda esta que difumina un poquito. Ah, ¿sabes que te digo? Ven aquí. ¡Gilipollas! No me da la gana. Ven aquí, gilipollas. Te reviento. LOL. ¿Lo has soltado? ¿En serio? ¿Lo tengo que matar? Es que no quiero matarle. Descubrimientos. Me da pena de él, tío. O sea, con la vida que ha vivido. Tengo lo que quería. Es todo tuyo. Acaba con esto. ¿A quién se la deja? ¿Hask? ¿Has sobrevivido? ¿Really? LOL. ¿Hask es un almirante de la primera orden? No jodas. LOL. 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 No va a ni matarlo Me lo llevo un montón que ni lo matara Es que me da penita de él No jodas a morir Really No lo mates Por favor No vayas tras ella No acabará bien para ti Por favor No tío Del pobrecito Que rabia Que rabia tío Que rabia Y bien El proyecto de resurrección puede continuar Al contrario Si recurrí a ti fue porque una vez me fuiste útil Reconstruimos tu hogar y dejamos que seguridad y nada controlara el sistema Pero cambio tu plan retrasado y has permitido que un entrometido descubra nuestro plan Te juro que no fue intencionada Mis hombres trasladarán la operación filioide Y no te pecarán esfuerzos en azula Dejaré algunos hombres para comprobar que así sea Y no te olvides de enterrar a Delmico y a su tripulación Puede cico tío Pero deja en paz Dime que así acaba el juego Así Ya está Se acabó Así es como empieza el DLC Si que me han hecho empezar el DLC Que cabrones tío Porque O este es el final final O sea aquí es donde acaba ¿No? Espérate un segundo Porque si vuelve a empezar Es que me parece muy absurdo Toda esta vuelta que hemos hecho Oh Hemos terminado la campaña Si Ahora empezaremos con los DLCs Ahora empezamos con los DLCs Una pena Pensaba que ya cuere el final final Pues vale Pues guay Pues bueno gente Vamos a dejarla aquí Mientras me carga la pantalla principal Muchas gracias a todos por estar Apoyando esta parte de la serie Ahora empezamos con los DLCs Y cuando acabemos los DLCs Se acabó el juego Así que bueno A ver que nos trae los DLCs Así que lo dicho Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que apoyarlo Podéis apoyarlo con un like Podéis compartirlo con la gente Que creéis que pueda gustarle mi contenido E incluso podéis Suscribiros Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Que la fuerza os acompañe a todos Hasta pronto